a mí yo no le puedo saltar a mi amigo ¿Cómo se puede? Justo fuera Entre la calle central y primera sur de aquí de la ciudad de Tuxla Gutiérrez está el parquecito de La Libertad ahí o mejor dicho acá pueden encontrar muchas muchas artesanías artesanías chiapanecas pueden visitar aquí pueden visitar estos lugares aquí hay de todo un poco es la placita de La Libertad repito aquí en pleno centro la ciudad de Tuxla Gutiérrez es un mercadito de artesanías muy pequeño pero puede usted encontrar de todo de todo un poco de todo un poco así es la pura artesanía chiapaneca esta es la placita de La Libertad y por cierto aquí puede usted encontrar hasta hay baños públicos baños públicos muy aseados muy aseaditos por cierto este es el parque de La Libertad aquí en pleno centro en pleno centro de la ciudad de Tuxla Gutiérrez así es que puede usted visitar este parquecito donde encontrar artesanías chiapanecas así es que están todos invitados cuando venga a la ciudad de Tuxla Gutiérrez pues en pleno centro de la ciudad capital del estado de Chiapas está este este parquecito con sus artesanías artesanías propias del estado de Chiapas así es que pues están invitados es un lugar muy bonito y que por cierto a esta hora pues muchas personas vienen a refrescarse principalmente en la época de calor así es amigos saludos a todos cuando puedan echarse su vueltecita acá en pleno centro de nuestra ciudad capital venga a comprar su artesanía Chiapaneca saludos a todos cuídense y aquí está el parque central tenemos la iglesia dentro y acá es exactamente la calle centro saludos amigos y cuídense todos saludos 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 saludo saludos saludos ml DM Gracias.